Ya cambiamos la mañana Y continuamos así hasta la noche Toda la mañana nos tira una energía barba para empezar el día Muy chévere La verdad está muy bueno Nos miramos siempre muy divertidos ¿Te gusta Día Perfecto? Sí Este lunes te volvemos a sorprender Día Perfecto De lunes a viernes a las 9 Aquí en la tele que vos más ves Vale la pena loco